José Luis, quiero hacerte algunas preguntas de algunos aspectos de tu vida. Primero, bueno, es de conocimiento masivo en la República Argentina, tu amistad con Ariel Burrito Ortega, a él le hiciste la canción Burrito Bailador en el año 2001 para el disco de los 10 años de ternura. Ahora, lo que no saben muchos es que vos compartiste con él las inferiores del Club Atlético Ledema, vos fuiste futbolista antes que cantante. Sí, jugué al fútbol con él, con Marco Gutiérrez, con un montón de amigos, con Pedro Diver y con los hermanos Citurietas también, que son de esa época. Bueno, yo tuve la suerte de jugar en las inferiores del Club Atlético Ledema, de tener, digamos, tengo el pase, digamos, estamos registrados como jugador también ahí en la liga, digamos, de Libertadores de San Martín. Y nada, tuve la suerte de ser amigo de Ariel, de poder escribir, de poder cantarle esa canción que dice, de un pueblo llamado Levesma, de azúcar, caña y buen sol, con alegría de carnaval el burrito Buenos Aires llegó cuando la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró y el país no paró de gritar, ese burrito es un campeón. Gran recuerdo de la movida tropical. José Luis, ¿qué te llevó a fundar Ternura en 1990? Eras un pibe, tenías 19 años o 20. ¿Cómo llegaste a armar el conjunto? Arrancamos a los 12 años con un grupo que se llamaba Relámpago. Éramos una banda de rock. Luego vino un productor, se llama Roberto Mazzaferri, nos vio, nos ofreció grabar, nos fuimos a Buenos Aires, es muy chico, y nada, ya han pasado más de 30 años con la música, a mí siempre me ha gustado, yo toda mi vida canté folclore y rock, nunca canté, digamos, cumbia, pero bueno, mi sueño era grabar, se dio de grabar, me habían ofrecido grabar en ese entonces música tropical, y bueno, ya han pasado más de 30 discos, más de 700 canciones, tuve la suerte de hace un par de años atrás de hacer un Ternura diferente, que es un disco que se lo dedica a mi padre, porque bueno, que descanse en paz, hace dos años lo perdí, pero le cumplí el sueño, porque él me decía, siempre me decía broma, hijo, antes que San Pedro me llame, me decía, házeme un disco de folclore, yo quiero que me cumples el sueño, entonces tuve la oportunidad de hacer un disco de amigos, juntamente con Oscar, el chaqueño para vecino, con los nocheros, con los tequis, con Sergio Galleguillo, las voces de Orán, Pitín Salazar, por nombrarte alguno, ¿no?, con todas canciones inéditas, de las cuales somos los autores, canciones como Soy aquel que te juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu filamante, soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto, el secreto de tu amor. Hay corazón, no me hagas sufrir, hay corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión, corre por mis venas surcando los ríos de este lobo amor. Hay corazón, no me hagas sufrir, hay corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía, llorando, tu ausencia es mi soledad. Una canción que primero se ha grabado en el ritmo tropical, con ternura, y después, bueno, me llamó a Oscar después para grabarla a él en su disco, en los 25 años, creo que sea, de trayectoria de él, y bueno, fue maravilloso, ¿no?, escuchar esa versión, y bueno, y hace muchas canciones más, ¿no?, Zafrero, que se la dediqué a mi viejo también, hay una canción que para mí es... Ahora, José Luis, vos me estás haciendo referencia a esa etapa de ternura conocida como ternura folk que se dio entre el año 2014 y el año 2016. Cuando vos sacaste ternura folk, dijiste que te alejabas un poco de la cumbia, y dijiste una frase que me llamó mucho la atención, que es, me cansé de correr en la ruta para no ver el fruto. Esto tiene que ver con que en el folclore los espectáculos se pagan mejor y que en la movida tropical, ¿por qué tomaste esa decisión? Hay una frase que dice, tanto correr para llegar a ningún lado, ¿no? O sea, en realidad, por ahí, el trabajo de la movida tropical está hecho de esa manera, ¿no? Por ahí hacer 5, 6, 8, hasta 10 bailes, 5 de la tarde y 5 de la noche, por ejemplo, en carnaval, y es muy sacrificante, digamos. Entonces, es como que, digamos, es distinto a la movida, digamos, de doctores porque, o al del rock, que vos haces en un solo lugar, haces un solo recital, te paras en un solo lugar, y bueno, y quizás, bueno, en lo económico, en lo que hace 5, en un solo show, la plata que hace 5 bailes, digamos. Claro, claro. Más que nada, era un gusto que le di a mi padre, ¿no? De hecho, hay una canción que se llama Zafrero, que se la hice para él, porque un buen día, cuando yo apenas tenía 12 años, bueno, yo me sabía escapar de andar cantando, digamos, en las peñas y todo eso, y un día me pesca, me dice, con la guitarra, me dice, ¿a dónde va con esa guitarra? Ya sabe componer. Hijo, lo único que le voy a pedir a usted que el día que haga una canción nunca se olvide de dónde viene, nunca se olvide, nunca se olvide de sus raíces, de su jujuy, de su ledema, cántele a la caña de azúcar, cántele al obrero, cántele al tofero, acuérdense que yo empecé cortando caña acá, y bueno, yo recordé un buen día, estando tipo 3, 4 de la mañana, me bajé al estudio de grabación, y empecé a recordar todo lo que él me había dicho, lo que te estoy contando, y empecé a escribir, jujeño soy, zafrero como mi padre, este oficio de cantor se lo debo a mi madre, un obrero soy, paisano de las yungas, de mi pueblo curtido, soy la caña, soy el azúcar, le desma cuando te nombro, me lleno de coraje, y corre por mi sangre, tus verdes cañaverales, la ira ira ira, la ira la ira ira, este oficio de cantor se lo debo a mi madre, porque si ella no hubiese tenido, no hubiese nacido este humilde cantor. Claro, claro, bueno, gran homenaje entonces a tus padres, a tu padre y a tu madre, ahora José Luis, más allá de esa experiencia en ternura folk, volviste a la movida tropical, y lo que quiero preguntarte, siempre llamó la atención de todos los seguidores y seguidoras de ternura, el estilo versátil, porque has hecho cumbia carpera, pero también cumbia villera, base, has hecho guaracha, cachaca, ese tropical clásico de puro teclado, ¿por qué siempre fue tan variopinto tu estilo? Y no quizás de ese modo de la movida tropical donde se hace sonar a la banda de una manera para que se identifique rápido. Me dio gusto, bueno, todos los discos de ternura locales son diferentes y ni te cuento este, el que se viene ahora, porque me pintó el rock ahora. ¿Ah, sí? Sí. Así como tuvimos ternura folk, ahora vamos a tener ternura rock. Algo así, es una sola canción que va a salir ahora, el día, casualmente, si no me equivoco, el viernes, creo que es la fecha del lanzamiento, ahora hemos terminado de hacer, ya está grabada, se terminó de hacer el video, ahora se edita el día entre martes y miércoles y creo que ya el viernes seguramente te vamos a estar haciendo llegar la canción, se llama Tengo sed, tengo sed, y quiero tomar un vino, y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed, para, 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 casi un blues, una cerveza, un vino y un fernel, para brindar, Navidad, Año, y Carnaval, con ustedes quiero tomar, tengo sed, primicia, quiero tomar un vino, y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed, para, 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 estoy muriendo de sed, en esta bendita ciudad, ya no aguanto más, con ustedes quiero tomar, ta, 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 tengo sed, estamos escuchando la versión rockera del grupo Ternura con la voz de José Luis Salinas que nos da un adelanto así a capela nomás desde, inédito, inédito, bueno, nos quedamos a la espera, sí. Es una, es una mezcla de acá con cuarteto, bien, 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 este, con mucho power, con mucha energía, y bueno, me doy gusto, ¿no? Porque si yo empecé con el rock, empecé con, con el folclore, y bueno, son gustitos que uno se va dando, y, y nada, yo creo que eso, de eso se trata la música, de, de hacer lo que nos gusta, y, y bueno, es la cosa que se me ocurre, y, y, y me sale del corazón, y bueno, y la gente lo acepta, que eso es lo bueno. Bien, 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 algunas preguntas muy puntuales, algo que nos sorprendió, encontramos, un video, del año, 2011, en un festival, de Reyes Magos, organizado por la organización, Tupac Amaru, donde estuvo actuando, Ternura, y, cantaste una cumbia, a Milagro Sala, quería preguntarte si eras un militante de la causa, o si bancabas la causa de Milagro Sala, que bueno, para algunos es ídola, para otros es odiada, es una figura que tiene muchos matices, pero que sin lugar a dudas, no pasa desapercibida en Jujuy. Claro, no, 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 bueno, era una, una, en esa época, era una, una canción que se la habíamos dedicado a ella, por las cosas que, bueno, que hacía, o sea, nosotros no estábamos tanto, pero era tanto el trabajo que no hacía, y un buen día me regaló un, un video, en donde me mostró todas las cosas que hacía, y bueno, nosotros no conocíamos del movimiento, pero trabajábamos mucho, y bueno, era una canción que se la dedicábamos para ella, nada más, después de eso era, más que nada, la, la relación laboral, no era que, no es que éramos militantes, ni nada, íbamos a tocar como cualquier otro grupo, digamos, que tocaban todos, han pasado todos, digamos, claro, desde los grupos mexicanos, hasta los grupos de Buenos Aires, hasta un dama gratis, por ejemplo. Claro, claro, contratados para, para, para actuar. José Luis, quiero preguntarte, ha sido muy difícil, me imagino, procesarlo, y quiero saber si, si todavía estás canalizando, el fallecimiento de, de tu hermano, Mario Salinas, el último 16 de octubre, se cumplió un año del acontecimiento, ex vocalista de aquí para allá, sangre de tu sangre, algunas palabras al respecto, cómo estás, cómo procesás esta noticia, que si bien pasó un año, imagino que debe seguir fresca. Bueno, primero, lo perdí a mi viejo, ¿no? Que ya hace dos años, que lo perdí, este, por eso es que te comentaba, hace rato que, gracias a Dios que le di, dice que, que irónica que es la vida, porque uno hace homenaje, cuando ya no está, yo tuve la suerte de hacerle el homenaje, cuando él estaba en vida, ¿no? Claro. De cantarle a nuestra gente, hay, hay dos canciones que no, de hecho, él fue el que me, digamos, en lo que es, en lo que es la música, hay veces, uno, uno escucha la canción, o uno, uno escucha el disco, y ve toda la parte bonita, pero hay otras partes, ¿no? Yo siempre digo que son dos partes las que juegan, no solamente el talento, que son las canciones, que son los temas, que es la torta, como le llamo yo, el disco, después está la otra parte monetaria, que es la parte, quizás, poner, que se ha gastado, no sé, se ha gastado 100 pesos para, para hacer el disco, tener que gastar 200, 300 para promocionarlo, y en esa parte, estuvo mi padre, entonces, yo tuve la, la suerte, de tenerlo en vida, de andar, un día también, como te decía, me volvió a pasar exactamente lo mismo, me la daté como a las 4 de la mañana, y dije, nunca me voy a olvidar que, como él fue conmigo, porque me trató como rey, eh, comprendí muchas cosas, en la vida, me sentía muy solo, bueno, fue el primer golpe, vos me preguntaste Mario, pero bueno, yo estoy hablando de mi viejo, porque fue el primero que falleció, y, y nada, no, este, surgió una canción, en donde, también inédita, inédita, que va a salir en este disco, que pareciera que, va cantado al amor de una mujer, y en realidad, va cantado al amor de un padre, ¿no? Sufrir, llorar, por tu amor, sufrir, llorar, por tu amor, ahora que no estás, aprendí a valorar, las cosas de la vida, perdóname, si un error cometí, porque todo lo que soy, te lo debo a ti, y, 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 la noche se vuelve llanto, y duele como duele, saber que te fuiste, y eternamente, vivirás en mi corazón, te marchaste lejos, por un camino sin regreso, es dura la vida, sin tu amor, es crudo el invierno, sin tu calor, yo nunca olvidé, que me trataste como un rey, la casa, está vacía, sin tu voz, mis ojos, se nublan de dolor, estrella de mi cielo, ternura de mi alma, tu ausencia, me hace mal, sufrir, llorar, por tu amor, sufrir, llorar, por tu amor, viejo querido, cuantos caminos juntos, hemos recorrido, compartiendo tristeza, y alegría, hoy me siento orgulloso, de ser tu hijo todavía, es la magia, de nuestra amistad, que va más allá, de la muerte, es un abrazo fuerte, que Dios, nos regaló un día, sufrir, con poesía y todo, José Luis, sufrir, llorar, por tu amor, con relato y todo, felicitaciones, por la canción, que es profunda, y que evidentemente, sale de lo más profundo, de tu corazón, bueno, para cerrar, y eso, eso se lo dije a él, a tu viejo, hay a malito, ni hablar, porque, se me fue de muy joven, el más compinche, de mis hermanos, yo tuve la oportunidad, de ser el creador, de aquí para allá, de todas las canciones, como Te Extraño, Te Extraño, Llega la Noche, son de autoría, digamos, niña, yo lo producía, sus dos primeros discos, y nada, hice una canción, que también se llama, Me duele tu partida, que no la voy a cantar todavía, pero que, que realmente, bueno, lo llevo, lo recuerdo como el mejor, ¿no? Como el mejor, este, a él, a mi viejo, y, y bueno, esta pandemia, no, no ha, me ha servido muchísimo, para, para, para valorar, otras cosas, más que nada, la familia, nosotros, nosotros, más de 30 años, siempre, gira, esta fue mi primer navidad, mi primer año nuevo, con, 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 con mi familia, por, por ejemplo, mi, mi 50, pasé con mi familia, nunca pensé, y me di cuenta que hay otros valores, que, que realmente, es como te digo, que es la familia, el señor, mi hijo, mi hija, que son los que van a estar siempre, digamos, a tu lado, ¿no? Bien, bien, para cerrar, muchos de, de tus discos, en la década del 90, fueron publicados, a través del sello magenta, encontramos, un álbum, de figuritas, que sacó, Tropicalísima, en el año 1997, eran las, Trading Cards, de la movida tropical, y en la Trading Card, de José Luis Salinas, aparecen algunos datos, interesantes, su hobby, tocar la guitarra, la mujer ideal, sencilla, un ídolo, Dios, un defecto, ser impaciente, los recuerdos que nos deja magenta, José Luis. Qué lindo, la verdad que te tengo que felicitar, porque veo que sos un estudioso de todo, me sorprendes, porque, bueno, sabes lo de Mario, lo de mi viejo, sabes, vi que me hiciste lo del burrito, y bueno, muy puntual todo, y realmente, déjame felicitar, te lo he hecho a vos, y a toda tu gente, a tu programa, gracias también por, por, por llamar, y por toda esa buena onda, y, y nada, y te, te prometo que vamos a, vamos a mandarte el, el nuevo, el nuevo, el nuevo tema, el nuevo corte de Ternura, que te viene antes del fin de año, tengo sed para todo nuestro público maravilloso, es un escape mezcla, con rock y cuarteto. perfecto, lo esperamos con, con mucha ansiedad, José Luis Salinas, líder, vocalista, creador del grupo Ternura, muchísimas gracias. No, gracias a vos hermano, que Dios te bendiga, y, y bueno, te mando el tema, y seguramente cuando, antes del fin de año, vamos a hablar sobre la canción, porque te tengo, hay una historia ahí, en esa canción, cómo, cómo se ha hecho, de dónde salió, cómo surgió, ahí hay algo interesante, ¿no? realmente muy lindo, y seguramente va a ser del agrado de toda la gente, te mando un abrazo gigante, que Dios te bendiga, hasta la próxima, y bueno, aguante mi gente del norte, ¿no? Aguante el norte. Uy, Tucumán, así que, salta. Aguante el norte argentino, chau José Luis, un gran abrazo. Un abrazo, chau chau.